El director de cine estadounidense Spike Lee lanzó un cortometraje dedicado a la ciudad de Nueva York, que ha sido fuertemente afectada por la pandemia de COVID-19, y su población continúa aislada para mantenerse a salvo. En el corto de tres minutos y medio, titulado Nueva York, Nueva York, el realizador capturó la Gran Manzana en plena emergencia sanitaria y muestra imágenes de lugares vacíos, desde Bronx, Manhattan, el puente de Brooklyn, hasta el Yankee Stadium, mientras suena la icónica canción de Frank Sinatra. En la parte final del corto, los protagonistas son los trabajadores de la salud, con sus rostros cubiertos con mascarillas, y que se han convertido en héroes, quienes son aplaudidos por la ciudadanía. Mi cortometraje, Nueva York, Nueva York, es una carta de amor para su gente, escribió Lee en su cuenta de Instagram para presentar este trabajo audiovisual, además de agradecer a Tina Sinatra por el permiso de usar la clásica canción de su padre con el mismo nombre del corto.